Hola amigos, en este vídeo tutorial os transmito mi experiencia y conclusiones sobre un servicio que Google y su plataforma YouTube anuncian continuamente para ofrecer publicidad patrocinada para potenciales anunciantes. Google Ads crea anuncios online fácilmente y consigue más clientes. Aparece más resultados de búsquedas y haz crecer tu negocio con Google Ads. Usado por más de un millón de empresas, promociona tu web, llama para ayuda gratuita, decide tu presupuesto, paga solo por los clics, ayuda gratis al empezar. Servicios Google Ads, Google Ads para vídeo. Resumiendo, Google Ads es la fuente principal de ingresos de Google y constituye un método de pago por publicidad dinámica para el cliente. Esto significa que el usuario pagará o cobrará por el tráfico generado en un sentido u otro. Los anunciantes, con el concepto de pago por clic, solo pagarán por aquellos anuncios en los que se ha hecho clic. Pero aquí reside el ki de la cuestión. ¿Cuál es el concepto del cliente al que va dirigido este potencial anuncio? Tengo una empresa de consultoría desde hace 13 años. En el año 2013 me puse en contacto con Google AdWords, anterior denominación, con el propósito de iniciar una campaña de publicidad de mi empresa a través de mi página web. Página creo que muy bien realizada por un equipo profesional dedicado a este menester y que ya estaba dando algunos frutos de contactos por su ubicación en el buscador. Fui ayudado inicialmente por personal de Google y aconsejado a interpretar y desarrollar la base de la campaña. Título, palabras clave, ubicación, demografía, temas relacionados, etc. Así como los datos de presupuesto por día, conversiones, tasa de conversión, CPUs, CPCs, recomendados, redes, etc. Así estuve algún tiempo, siempre aconsejado por personal de Google para modificar algunas cosas y tratar de mejorar los resultados. Hasta que superado un gasto de más de 700 euros decidida por finalizada la campaña. El resultado no pudo ser más pobre. Cuatro o cinco correos de becarios que buscaban trabajo. Auténtico. No hubo más. Posteriormente, Google me reconoció lo que debió de ser una evidencia para un novato como yo en esta experiencia. Mi empresa de consultoría para conseguir contratos en la industria no es un comodito, ya que requiere muy alto grado de especialización. Por ello, yo tenía muchas más visitas y contactos a través del boca a boca. Pero nadie fue capaz de indicarme en Google que no iba a conseguir absolutamente nada. Eso sí, me lo reconocían abiertamente al cierre de la campaña, intentando convencerme de que quizás emprendiendo una nueva campaña enfocada de otra forma, etc. etc. bla, bla, bla. Ese fue el resultado. Mi segunda experiencia ha sido hace un par de meses. Tengo un canal en YouTube fundamentalmente musical desde el año 2011 y en el último año he conseguido crear una cierta audiencia que supone un salto cuantitativo enorme para mi canal. Actualmente, unos 110.000 visitas y 2.000 suscriptores. Hechos que me animaron a probar algo que nunca había intentado y que YouTube me sugirió en un mensaje. ¿Por qué no te haces partner y monetizas tus visitas? La verdad es que, sin ningún interés especial, accedí. Y como no, ahí estaba de nuevo Google Ads, poniéndose a mi servicio, colaboración, consulta, ayuda, asesoramiento, todo, 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 todo. Decido entonces crear un anuncio de un minuto y medio y promocionarlo con el presupuesto por día recomendado por el consultor de Google y durante una semana. El anuncio es, creo que directo y claro. Ahí lo veréis en este vídeo. Previamente, además, expongo y analizo con mi consultor de Google y con su ayuda establezco las palabras clave, la ubicación, promoción del anuncio, a quién va dirigido, presupuesto por día, cpv, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El resultado? Jamás he obtenido un resultado en todos los aspectos más pobre. Da vergüenza. Pero es el vídeo que, con gran diferencia, ha obtenido el resultado más bajo de los últimos meses. Aproximadamente en mis vídeos, las visitas suelen estar por encima de las 2.000 por semana y unos 100 a 150 nuevos suscriptores por vídeo. Bien, pues en este caso, en 8 días de campaña, gasté 40 euros. Obtuve 1.134 visitas con un resultado de un suscriptor. Y me da la risa. ¡Ja, ja, ja, ja! 3 céntimos de dólar de monetización. Increíble, pero cierto. Es inevitable pensar que si Google utiliza este servicio con más de un millón de empresas como así figura en su promoción, aun poniéndome en el caso más simple, no gastar los 700 euros para los 4 o 5 emails recibidos, ah, de los buenos becarios, sino para los 40 euros por semana para obtener 3 céntimos y un único suscriptor, no quiero ni ver la cifra que se consigue a base de empresas y canales que, como yo, han creído y confiado plenamente en la información de Google. ¡Ojo, por tanto, con esto! Es evidente que Google y su plataforma YouTube no tratan por igual a sus clientes. No dudo de que haya empresas fundamentalmente commodities que seguro que tienen un importante beneficio por sus anuncios para Google. Pero Google debería ser mucho más explícito, claro y colaborador, sobre todo con aquellos anunciantes a los que sabe perfectamente que jamás obtendrán nada más que pérdidas con sus campañas publicitarias. Eso es todo amigos, seguimos en contacto y espero que os haya ayudado. Adelante. ¡Gracias!